Feliz día mujer La mujer es ese símbolo de amor y la belleza Equilibrio de la vida que nos brinda de pureza El poema que dedico ante aquella inspiración Este ser tan hermoso que nos llena de pasión Cómo describir lo que siento en mis palabras Cuando nos brindo la vida y en sus vientres nos llevaban Esto lo agradezco y me estremezco Cuando lo canto porque en resumidas cuentas Eres bella flor del campo yo quisiera Hacerles un altar pa' que estuvieran Sentadas en la cima junto al cielo y las estrellas No es serenata ni bachata lo que el tian les canta Es un boema verdadero que sale del alma Y el corazón de mi canción con la combinación De este lenguaje que transmito con inspiración Oye mujer que bella es me gusta tu esbeltez Porque no hay nadie que te iguale ni a tu desnudez Un día sin ti mujer es vivir sin argumentos Un día sin ti mujer es congelarse en el hielo Un día sin ti mujer es como si no hubiera viento No habría ni alegría, todo sería un infierno Un día sin ti mujer es vivir sin argumentos Un día sin ti mujer es congelarse en el hielo Un día sin ti mujer es como si no hubiera viento No habría ni alegría, todo sería un infierno Hoy le pido a Dios que te cuide a ti mujer Por ser mi compañera, ser sincera y también fiel Tú me das sabiduría y me llenas de alegría Tú eres la prosperidad y me brindas claridad Un día sin ellas es vivir sin respirar Tanto como un desierto y un año sin terminar No lo quiero ni pensar, pues te pido Dios Que por siempre las bendigas, se lo pido y con mi voz A veces se lo confieso, esa ternura me hace preso Y si ellas no existieran sería todo un infierno Pero eternos, igual que explicando con el corazón Lo bello que es tenerlas y abrazarlas con amor Un osito dormilón, chocolates por montón Hoy voy a regalarles todo eso y una flor Porque se merecen muchos años, muchos meses El aplauso es para ustedes, bendiciones mil de veces Un día sin ti mujer, es vivir sin argumentos Un día sin ti mujer, es congelarse en el hielo Un día sin ti mujer, es como si no hubiera viento No habría ni alegría, todo sería un infierno Un día sin ti mujer, es vivir sin argumentos Un día sin ti mujer, es congelarse en el hielo Un día sin ti mujer, es como si no hubiera viento No habría ni alegría, todo sería un infierno G, así es Mac, 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 Jan Esto es para ellas, esto es para ellas Zona Hip Hop Records Check out! komplett But tadi Si 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 Gracias.